Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza Y a loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tu con cualquier alaufil aparte Tu con cualquier alaufil aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, 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 demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduo Y en la cara me lo tatuo Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mi Ya que me he llevado en mil, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi manta Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Y a yo na' ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me des un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blog Tú te ves asesina con